Con del Olimpo, defiende tus colores contra un furioso ataque y vuelve con la bandera de tu enemigo, y obtendrás la victoria. Comienza. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Bandera final! ¡Bandera final! Recupera la fe en los dioses. ¡Bandera final! ¡Bandera final! ¡Bandera final! ¡Bandera final! ¡Bandera final! ¡Bandera final! El poder de nuestro imperio no tiene precedente.